Un Atanganai por poquito, dale que no soy yo. Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a esta, lo que yo llamo una edición especial rumbo a Royal Rumble de lo último que ha sucedido. Así que gracias por compartir con nosotros. Estamos, ya se puede decir que viviendo los momentos para todos aquellos que amamos la lucha libre. De uno de los eventos tradicionales más grandes de nuestra industria y en la cual yo creo que hay mucha más expectativa debido al día en que estamos viviendo, lo del COVID-19, todos los retos que han habido y por haber, entonces pues se hace mucho, mucho más difícil todo lo que, todo lo que, todo lo que se vive. Entonces, hoy estaba en WWE Backstage anunciado una lucha donde la ganadora entre lo que era Natalia y Tamina Snuka iba a decidirse cuál era la que saldría número 30. Entonces, Natalia Hart gana la posición número 30. Esto creo que llena en sí algo de expectativas porque mucha gente ha visto a Natalia como esa pionera que se ha sacrificado, que ha dado todo y que de momento no ha tenido como esa exposición o esa posición esterar. Lo cual yo difiero, ha tenido quizás no un estrellato inmenso, pero sí ha tenido una consistencia y en la parte profesional estabilidad en un mundo tan delicado como estar en una empresa por tanto tiempo. Así que, para muchos pues, y para este servidor también, es bueno ver esto porque es una oportunidad de que tú sepas que Natalia está en el Royal Rumble y que está en la número 30, lo cual pues da, según los números, puede ser una ventaja de que es la número 30 ya en entrar. No necesariamente eso significa que va a ganar, pero sí indica dos cosas. La gente vio el desarrollo de esta lucha, vio a Tamina batallar contra Natalia, vio entonces cómo emerge triunfadora Natalia Hart y va con el número 30 mañana en la batalla real femenina. Con ese intro comenzamos, gracias a todos ustedes, en diferentes partes de hoy. Se ha estado hablando de Royal Rumble, hice uno con los muchachos de diferentes páginas encabezados por Planeta Wrestling, mi amigo, mi hijo espiritual, Miguel Pérez, desde España, Planeta Wrestling. Y obviamente, ahora estuvo también el nuestro, Michael Morales estuvo también en otro, en vivo. Y todos los caminos conducen hacia Royal Rumble. Una expectativa, le deseamos lo mejor a WWE, a la parte creativa, como a cada uno de los luchadores y luchadoras, ya sean los que estén participando en la clásica batalla real o los que estén participando en el evento, porque siempre es una lotería esto de estar con lo de viajando, montándote en un avión, con lo de el COVID. Créeme, no es tan fácil, no es tan fácil esto. Así que le damos bienvenida a este live. Vamos a estar aquí unos minutitos solamente y ya WWE anuncia entonces hoy oficialmente que Orton será la entrada número uno en el Royal Rumble y que su eterno rival Edge será el número dos. O sea que ya estamos garantizados ahí lo que fue un clásico entre Orton y Edge. Y vuelvo e insisto, qué lástima que Dolly Dolly, hoy lo dije y lo repito ahora, qué lástima que Dolly Dolly no decidiera invertir y haber podido tener unos 5 mil fanáticos en vivo, porque en Florida es mucho más fácil tú tener el público después que sea al aire libre. Pero vuelvo y repito, hay otros costos, otras cosas y ellos los van a dejar para WrestleMania. Pero se pudo dar el caso de que Royal Rumble hubiera tenido hasta un promedio de 10 mil o 12 mil fanáticos. Lo único es que era más costoso para WWE, pero en los juegos de NFL lo hicieron así que se pudo haber hecho. Y no solamente en la Florida, porque se vio otros casos también en otros lugares que se pudo hacer. Se puede, se puede y se hizo ya en otros deportes. Vamos entonces con la parte en específico con la NFL. Se hizo vamos con la parte de Orton y Edge. Ya te da un incentivo de que tienes que estar pendiente a qué suceda, porque están dos bravos de la película comenzando primero y segundo. Edge, el número, el número dos, uno, Orton. Mira, qué comienzo, qué comienzo de Royal Rumble. Y ahí pues está entonces todo lo que puede suceder, lo que se anuncia. Muchos han hablado de Carlito. No voy a hablar de muchas sorpresas, pero Carlito hay un problema grande y es que él está anunciado en la cartelera de la empresa de su padre y el señor Yovica en Puerto Rico. Y si han anunciado y hasta el día de hoy no se anunció un cambio, pues sería, sería bueno para la Royal Rumble. Pero qué malo de nuevo para la empresa de WWC o World Wrestling Council, porque sería otra falla. Un año nuevo comenzando ya con un anuncio que no sería legítimo, porque si Carlito aparece mañana, quiere decir que ya la empresa de Puerto Rico sabían que no iba a estar. Así que si es lo contrario y si está Carlito en Puerto Rico, pues entonces quiere decir que no va a estar en el Royal Rumble. Así que se ha hablado mucho de sorpresas. A mí no me gusta meterme mucho en eso, pero hoy se habló de muchas cosas. Pero tú sí puedes hablar. Así que ya cumpliendo con lo que Natalia Hart va a número 30 en la batalla real femenina y que WWE lo hizo oficial en su programa WWE Backstage de que Orton, el asesino de leyenda, será el número uno en entrada, Edge número dos. Habiendo cumplido con eso, te dejamos a ti abierto aquí para que nos hables, nos opines sobre lo que tú crees que va a suceder, sorpresas que tú crees. Tenemos unos minutos. Vamos desde este momentito, vamos a estar 10 minutos más y vamos a escuchar de ti. Pablo Lomeli, no me gusta que se anuncie que ellos dos serán los primeros a ingresar. De hecho, esto espero que Edge se lleve su segundo Royal Rumble. Pero en estos momentos donde ya se anunció Edge, ya Edge no es una sorpresa. Orton tiene que encabezarlo. O sea, ha estado destruyendo gente. Digo, quemó a un monstruo. Oye, si tú no puedes utilizarlo como un gancho, entonces ¿cuándo lo vas a utilizar? Gerson Intriago, yo tengo bastantes expectativas. Espero un gran Royal Rumble. Salud, juguitos desde Ecuador. Joan Alexis Domínguez Suárez, venga. Cesaro en Royal Rumble 2021. Será tuyo. Roberto Rosales, CM Punk. Jorge Gutiérrez, Edge vs. Drew en WrestleMania. José Quispe Flores, estará Brock Lesnar. Muy hurtado. Espero que regrese CM Punk. Top fan, Siski Zapata, vaya a Tangana. Hugo, saludos y muchas bendiciones. Roberto Rosales. CM Punk, CM Punk. J. Mario Flores, una aplicación para ver la lucha libre o página web. Oye, nosotros no te vamos a decir nada más que... Mira, es WWE Network. Héctor René Leza Saenz. Natalia, es el claro ejemplo que el apellido no ayuda si no tienes talento. Ok, ahí difiero. Porque Natalia tiene talento, ha lucido, pero quizás no ha sido la oportunidad que se le ha dado a otra. O en este caso a otra. Pero así es. Pero de que ha tenido una carrera exitosa, ha tenido una carrera exitosa. No mira solamente lo de la lucha libre de WWE, mira que también ha trabajado en otras series, fuera del mundo de WWE, en otras series, donde creo que sigue activa en lo de... ¿Cómo es que se llama eso, Titian? ¿Y Only Divas es o algo así? La otra serie es como Only Divas o algo. Yo he visto, quizás se me olvide el nombre. Pero ha trabajado en diferentes otras producciones. O sea que el triunfo lo puedes medir diferentemente con Natalia. El otro es que ha llevado el nombre, el sello de los Hart. Y oye, es una tremenda luchadora. Así que es lo que yo te puedo decir. Renaldo Soca García. De Fint entrará. Por eso es que me gusta que ustedes opinen. Porque aquí no es Hugo hablando, sino que aquí eres tú diciéndome los nombres. Dave Díaz. Saludos, Juguitos, de Ecuador. Artes expectativas en este Royal Rumble. A Tangana. José Kisper Flores. CM Punk estará en el Royal Rumble. Edson Armando. CM Punk. ¿Quién más? Julio E. Borbón. Buenas noches, Juguitos. Saludos desde Panamá. Oye, Titianya. ¿Quién te gustaría que apareciera en el Royal Rumble de los que no están ahí? CM Punk número uno. CM Punk número uno, dice Titianya. Ok. Entonces, ¿quién más? Edson. Oye, ya dijimos lo de Edson. Oye, Edson ha escrito con el nombre como mil veces. Andrés Anikama. CM Punk. ¿Sucks? ¿Really? O sea, ok. Déjame ver quién más. Ricardo A. Ramírez Ortiz. Steven Santos. Jesús Enrique Ríos. Hugo, ¿sabes quién será el número 30 de los hombres? ¿El 30 de los hombres? No. Oye, Titianya me da una nota que dice que Natalia también es entrenadora de los talentos. Así que mira, muchos, 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 muchos logros también. En lo personal, admiro su resistencia. Las lesiones, cómo ha logrado acoplarse y cómo no ha dejado que el mundo está cambiando alrededor de ella. Y esa niña sigue cambiando con el número, con el número de nuevas participantes, con el número nuevo en los años. 2021 llega y tú la ves y se ve súper bien. Además, está bien enamorada. Tiene una vida bien linda. Todos los que me dicen, recuerdo que le pregunté a Bret Hart cuando lo tuve contratado en Puerto Rico. Me habló súper bien de Nati o de Natalia. Así que tengo como más insight, como más información más estrecha sobre eso. Y créeme, no se sientan mal por ella. Esta niña es muy feliz. Andrés Gómez Lince, CM Punk. Sería una bomba en Royal Rumble. Francisco García Rivera. Saludos, Hugo. Desde Tampa. Fernando Cáceres. Rollins regresará. Samoa Joe. Bad News. Barrett es otra súper estrella. El demonio igual eliminará a Orton, pero no hará acto de presencia. Y el gran spoiler es que Daniel Bryan ganará. Si no les gusta, reclamen a Vince. Ok. Catherine Rivera. Dice, saludos, Hugo. Y tienes razón, creo que decía. Will Alley Torres. Dice, ¿cuál es tu predicción de los ganadores de ambas Rumble matches? Es que esa es la parte que yo no creo que uno debe meterse. Hoy lo más que pude hacer es decir, se mencionaron varios nombres. Se mencionaron el de Lashley. Se mencionó lo de Brock Lesnar. Yo dije que para mí la sorpresa sería que no estuviera Brock Lesnar. Y lo dije, ya que estoy hablándote aquí en vivo. Te lo voy a decir. Lo dije, era no que yo sepa que él va a estar seguro, porque no me gusta hablar así en estos eventos. Pero hablándote así, tú y yo hablando sin ninguna base. Me sorprendería que no estuviera, porque no es secreto para nadie, que Tony Khan le gustaría llevárselo para allá. Entonces, si Vince no lo ha firmado ya, tienes que comenzar a sacarle provecho a ese dinero. Porque cuando tú le pagas a alguien por contrato, son X luchas por año. Y tú tienes que entonces, si tú no lo usas en ese año y ya tienes tantos millones en el contrato por tantas apariciones, es asunto tuyo. Así que, si Vince lo dejó sin firmar, ya cometió ese error con Jericho, le costó y no voy a entrarte en otros detalles. Pero, por eso te digo, sería una sorpresa que él no estuviera, porque es que no puedes dejarlo como agente libre a Brock Lesnar. Too dangerous. Demasiado peligroso. Porque ese luce bien. A sus cuarenta y pico de años, ese es un atleta. Un crossover winner. Campeón. UFC, lucha libre, lucha amateur, lucha colegial, o la American. Y que gusta el público en cualquier cosa que tú pongas a Lesnar. Así que, eso lo dije, pero también yo dije, y lo puedo decir aquí. Y usualmente no me gusta dar este tipo de opinión. Que cualquiera de esos nombres que yo mencioné puede ganarlo. O sea, y pueden haber otros regresos. Pero, si ya es una estrella hecha y realizada, en estos momentos donde los ratings están malos. Y sabemos que aún las estrellas hechas y realizadas no las han utilizado bien. Entonces tienes que darle una magia, un giro, un cambio nuevo. Y entonces serían esas sorpresas. Que ganara una de esas sorpresas. Hugo, ¿tiene que ser una sorpresa también en el Royal Rumble femenino? No necesariamente, pero en las mujeres hay más espacio para que gane una de las que ya está anunciada. No quiere decir que no va a haber sorpresas o que no tengamos otros números que otros nombres. Totalmente en contra de cómo han enterrado a Bailey. Bailey tuvo una historia bella llevando a lo que pasó con Sasha. Y luego los creativos asesinaron esa historia. Y lo dije en ese en vivo que hice y lo repito ahora. Ahora hasta mi abuelita se gana Bailey. Y yo creo que eso es horrible. Cuando es un giro de técnica de los globitos y esto y todo a una ruda y desaprovecharon así. Y ese es el problema creativo que tiene a Bailey. Pero puede sostenerse todavía con una de ellas. No quiere decir que no tengan otra sorpresa. Sí, pero puede sostenerse con lo que ya están ahí. Pero la de hombres sí hace falta que lo gane otra persona. Hugo, ¿te molestaría si ganara un Cesaro? No, no me molestaría. Porque es otro tipo de historia dentro de la historia. Pero si no fuese algo así, ganarlo ya a un luchador ya establecido, pero no daría frutos a los ratings. Y me explico por qué. Porque han hecho un trabajo tan horrible en lo creativo que creo que sería más fructífero en traer una sorpresa anhelada y ahí ir con todos los hierros. ¡Ah, tángala! Vámonos con todo. Y entonces eso llamaría gente que no ve los programas. Hay mucha gente que ama a WWE, aman a WWE, que están molestos con lo creativo y lo ven de vez en cuando. Pero si saben que pasó esto y ganó esto, mucha gente mañana que no ven WWE, no porque no les guste WWE, porque están molestos con las historias de WWE y con lo creativo, mañana van a chequearlo. Y si no van a chequearlo, ¿saben lo que hacen? Están aquí con nosotros. Mucha gente me dice, Hugo, mira, yo quiero a WWE, yo soy fan de WWE, pero hace tiempo que no compro mercancía con ellos, hace tiempo que no veo los programas, porque me disgusta la falta de respeto en las historias. Pero mañana, el que no lo vea, lo va a estar chequeando a nosotros. No es porque seamos nosotros, pero creo que damos un trabajo. Mañana yo no salgo de aquí. Mañana me quedo aquí. Michael se va a quedar ahí. Javier también. Si tiene a los niños Javier ahí. Los niños van a tener que estar chupándose todo el rollo de rumbo. Y con Titi Angie, pues no tengo el problema. A Titi Angie le gusta la lucha. Y a Shushi, Shushi nació viendo lucha libre. Así que cuando grita Titi Angie, la segunda que grita es la Shushi, se mete en esto. Así que ha sido importante lo de mañana. Ricky Ray dice Blanca Blair, Pablo Miguel Álvarez Morales. Huguito, ¿quién crees que ganará el rollo de rumbo? Sabes que no me meto en eso. José Miguel dice Césaro va a ganar. Miguel Miranda, Dios te bendiga, Hugo. Voy a Césaro. Top fan Benny Miguel con Pré Fernández. Sí, CM Punk. Va a pasar más tiempo. Ya no tendrá nada que ofrecer. Si es que un día lo traen. Ángel Jiménez, ¿qué les parece a Andrade como ganador del rollo de rumbo? Lo estás diciendo tú. Mira, si tú me preguntas a mí, yo diría, excelente, excelente. Pero lo dijiste tú. No lo trajo Hugo aquí. Porque después dice, no, Hugo dijo que iba a ganar a Andrade. No, Hugo no ha dicho eso. Carlos Herrera, delegado, dice, dime Loguito. Pienso que mañana WWE. Y ahí esa se me fue. Andy Richer, siento que CM Punk está bien fuera de los cuadraditos. Ya lo viví. Ya lo disfruté. Ángel Bones dice, Flair. ¿Quién más? José Luis Torres, me gustaría ver a Jeff Hardy. Sebastián Andrés es hora de Césaro. Bernabé Troncoso Alcaíno. Titi Angie, dice que Titi Angie va a ganar. Estaban Christopher Caderón Flores. Barrett, ¿podría regresar o no? Mira, eso es lo bonito de Royal Rumble. ¿Qué puede suceder? Alguien me preguntó, oye, Hugo, ¿y podría ser Royal Rumble donde se presente la nueva versión o donde se ve la continuación de cuando Randy quemó al monstruo de Finn? Todo puede suceder. Lo que pasa es que yo no te puedo hablar directamente de eso porque es matar la magia de Royal Rumble. ¿Quién más? Sebastián Alba. Dudo que Punk regrese sin público. Déjame ver. Top fan Kelvin, Nicolás Gómez Cabrera, Jay White. Jay White también se habló de él. Joven luchador es bueno, le falta mucho. En New Japan Pro Wrestling se lo utilizó para subirlo. Ahí fue que yo ya perdí todo respeto por New Japan. Tenían historias tan lindas con Jericho, con Kenny Omega y cometieron un error como Dolio Lee o como Eidolio que de momento no piensan en el público y en lo sólido del producto en ese momento. Y hay veces que hay un futuro con luchadores, pero el futuro no es en ese momento. Y lo de Jay White, la mayoría de la gente no sabe quién es él. Solamente los fanáticos, que es bien reducido, los fanáticos fanáticos de lucha que saben lo que es lucha. Es un grupo muy reducido. Por eso es la historia del Ring of Honor, por eso es la historia del Consejo Mundial de Lucha en México, por eso es New Japan. Lo llevan a cierto grupo que aman lo de Strong Style, lo de lucha. Y no es un grupo mercadeable grande. Es un grupo que puede dar triunfo en un territorio. Pero entiéndase que para conquistar los millones donde está el dinero en televisión, para que alguien te pague, como le pagan a Vince, mil millones por cinco años de Raw o de SmackDown, o para tú vender la mercancía que vende WWE. Y claro, tú me puedes decir, Hugo, pero también los Young Bucks la venden y esto que lo otro. Pero hay su momento, pero en escala diaria, diaria, diaria. Y a nivel de regalías y a nivel de las licencias para mercancía y todo lo demás, es un mundo totalmente diferente. Andy Richard, yo creo que Bad Bunny entrará en número 30, dice. Toppen Christian Frías, dice Hugo, aparecerá, CM Punk. Todo puede suceder. Nestalí Delgado Santos, dice que ama a Bayley, quiere a Bayley. Luis Mercado Ruiz, saludos, Hugo. Quien más, Vincent Edward Montoy, Kisbe, CM Punk. Y Antonio Batalla, Verónico, puede que regrese Alberto del Río. Eso sí te lo puedo decir categóricamente no. ¿Por qué? Porque estamos pendientes a una entrevista exclusiva con él. Hay que resolver ciertas cosas legales. Ya lo de su situación ya es inocente, pero tiene que un juez, o en este caso reciente, una jueza examinar todo y ella es la que diga, ok, esto se acabó. Y mientras eso suceda, no puede luchar. Tiene que mantenerse esperando su momento y su momento se está acercando. Pero eso categóricamente te puedo decir que no, porque su vida es mucho más importante, su futuro, que estar en un Royal Rumble en este momento. Y esto le ha costado ya mucho a Alberto y ya está a punto de salir de esta pesadilla. Y hay que esperar que la ley lo haga oficial, pero no puede estar metido en una cosa de Royal Rumble en este momento, porque no le conviene ni a él y tampoco a WWE. Fabio Madrid está ahí con nosotros. Ray Day, como siempre, la W decepciona. Luis Ahmed Vázquez, Hugo, ¿crees que vuelva de fin? Solo te pido que me conteste con un tal vez o un sí, por favor. Un tal vez. Sachbel, la RPG limita mucho a los luchadores. Y entonces, déjame ver quién más. Sebastián G. Méndez Rivas. Oye, yo te recuerdo de Winter Clash 2020, excelente trabajo, que hiciste como comentarista en ese evento. Ellos tienen que decidir, yo no les cobro barato a nadie. Yo vendo mi trabajo en el precio que yo entiendo que yo valgo profesionalmente. Y yo siempre he dicho que si tú no valoras tu propio trabajo, no esperes que otro lo valore. Pero fue para mí un privilegio que me tomaran en cuenta para ser el maestro de ceremonia y el play by play en el mundo de la guerra de los gamers. Y me gustó. No sé lo que va a pasar en nuestras negociaciones. Pero hay varias gente del mundo de los videos, de diferentes países, que están interesados en que yo me meta en eso. Juan Camilo AJ regresará a Cien Punk. Hay muchas esperanzas. Sergio Tenorio Castillo. Huguito, saludos desde Perú. Para ti, ¿qué giro necesitaría la WWE en el Royal Rumble para subir los ratings? Lo que te dije. Necesita algo que haga boom. Que de momento nos capture la imaginación. Que nos haga soñar. Que haga sentir al fanático. Ok, WWE está en serio. WWE está en serio haciendo lo que deberían hacer. Están en serio haciendo lo que deben hacer. Royal Rumble es el momento. Vamos a ver lo que sucede. En cualquier momento, cualquier noticia, en la noche, ya sea Michael o este servidor, estaremos entrando. Mañana de temprano estaremos cubriendo todo. No voy a salir de casa. Voy a estar aquí. Y vamos a tener la cobertura completa. Estamos mañana de Royal Rumble. Y déjame ver qué era. Ah, no. Sí tengo que salir. Tengo que salir. Tengo una cita para el examen del COVID. Porque estoy viajando para hacer lucha a México la semana entrante. Y tengo una cita de examen de COVID mañana. Pero es temprano. Y ya luego me quedo aquí. Así que es un día dedicado a Royal Rumble. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. No tires la toalla. No te rindas. Lo mejor está por venir. Y en el nombre de Jesús, que Dios te abra puertas de éxito. Hasta mañana. Y por poquito.